Uh, partí un poco como tú Uh, uh, ah Um, uh, partí un poco como tú Uh, uh, uh Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra vez Su louis tanto que te crave este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, uh, uh Deinamóralo yo y a un paso Por acá no vuélvanme a casa Cero rencor, bebé, yo te deseo Que te vayas bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Uh, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero y me gustas Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos toda esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la Trapa y en Sancheta Que se hace que algún día demuestre ser tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre ser tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre ser tajona Después no querrá irse pa' Barcelona In my head In my head, in my head I was thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I was thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left All the things you need I gave you All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love With you and your hot body Why you fucked my feelings and left me here alone In my head, in my head I was thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I was thinking about your cute face I was thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left You stole my heart and broke it You couldn't dare to love me I fell in love, but now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me But I've taken all of it Now I'm just feeling sorry Now I'm not feeling hurt Cause I don't fuck your feelings In my head, in my head I was thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I was thinking about your cute face I was thinking about your cute face In my head, in my head In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I was thinking about your cute face In my head, in my head In my head, in my head In my head, in my head You would have never left In my head, in my head ¡Gracias! 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 A mí me gusta que tenga experiencia Y que me toque el punto de ver con inteligencia Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño No sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla Yo no quiero un niño No sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla Loca 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 A mí me gusta que me traten como de amar Loca Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por día Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Si en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Gracias por ver el video